Hola, amantes del tenis, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, porque estamos aquí continuando con Carolina Mina. Uy, ¿qué he hecho? No, ayuda, no, por favor. Carolina Mina Ranking, ojo, número uno del Top Spin y también de la temporada. Por supuesto, con una diferencia abismal, 11.530 puntos, que ojo, vamos a punto de conseguir todos los torneos ganados, todos los torneos que dan puntos, ¿no? De hecho, el de todas las estrellas no lo jugamos, porque preferimos pillar puntos. De igual manera, hicimos como con la Copa Davis, que pillamos Storill, aunque fuera un torneo menor de una estrella, un ATP 250, bueno, un WTA 250, pues bueno, queríamos los puntitos, ¿no? Hoy toca Toronto, y bueno, bueno, Toronto, Cincinnati, la verdad es que al final no he podido leer los comentarios porque no he publicado el vídeo, así que no sé cuál es el que más os interesa. Creo que el de Shanghái lo vamos a jugar, es negro y no se va a ver muy bien, pero no soy racista, gente. Así que vamos a jugar, vamos a jugar también Toronto. Y entre estos dos, pues la verdad es que no lo sé. Eso, Toronto y Shanghái, quería decir Shanghái. Hoy estoy un poco mal de la cabeza. A ver qué tal se nos está. Toronto Open, vámonos. Es un Master 1000, así que bueno, Verónica Villagra. Vamos a ver el cuadro, ¿y qué tenemos aquí en el cuadro? Cómo no, Williams por aquí, Sponareva por allá, y por arriba no tenemos nada. Es lo bueno o lo malo de ser top número uno, ¿no? Que tenemos, bueno, el siguiente encuentro también con una pringada, ¿no? Así entre comillas. Vamos a jugar siguiente ronda ya, no vamos a perder mucho tiempo analizando cosas. De hecho no he analizado contra quién podría jugar la final porque no sé quién está en el ranking. No he mirado si está Wozniacki o está la que sea, ¿no? Safina, por ejemplo, cómo no. Podríamos jugar la final. Podríamos jugar la final contra Safina de nuevo y, bueno, en fin, pobrecillas todas, ¿no? Porque las estoy reventando que, bueno, de locos, ¿no? Me podrían denunciar por maltrato. Vamos a subir, cómo no. Mira, ya hay buen angulito y otro muy buen angulito. Vale, a ver, partidos técnicamente fáciles, así que no deberíamos tener muchos problemas. Pegamos y rematamos. Perfecto. Muy bien, muy bien. Muy bien. En su salsa, como siempre. Vamos a ver si podemos hacer ace que la última vez lo estaba como mejorando. Pero, ah, que llega. Pero qué poca vergüenza, ¿no? Madre mía. También te digo, amiga, te has pegado la carrera para nada, ¿eh? Vámonos. Definimos aquí la red. Como de costumbre, tenemos que hacer ace, ¿eh? O sea, quiero, no sé, un retito. Un retito de cuatro ace por partido mínimo, ¿no? Algo así. A ver si lo podemos hacer en el siguiente juego. A ver, recordemos que en este torneo, se te ha ido un poco, amiga. En este torneo tenemos lo que vendría siendo solamente un set. Un set a tres juegos. Toma, bolazo. Así que, así que nada. Apretamos y a ver la dejada. Ojo con la dejada, ¿eh? Ni tan mal. Toma, con furia ahí en la red. Vamos a ver qué tal. ¡Bimba! Vale, angulito. Y bola profunda, que no ha salido, la verdad. Pero, a ver el paralelo. ¡Bimba! ¡Potencia! Pues venga, hazme a la treinta. Vamos a ver qué tal, ¿eh? Esa bol... Muy bien, muy bien. Ese restito, mucho mejor. Voy a buscar el paralelo, que la veo muy quieta. Imagínate la zona del revés. Así que... Ha salido bien ese paralelito. Uy, con efecto y todo, ¿eh? No sabía ya qué hacer. ¿Me meteré algún punto? Estábamos también en el capítulo anterior intentando meter los máximos puntos posibles. Que de hecho, creo que lo miramos en el capítulo anterior. Uy, me la quito un poquito de encima. Y aquí apretamos. ¡Bimba! Puede levantarla. Y ahí seguimos apretando. Perfecto. De momento, ¿cuántos puntos van seguidos? Ocho, ¿no? Entiendo. Pues venga, vamos a ver si podemos ir así. O, como de costumbre, pierdo el siguiente punto. De momento no ha sido, creo que hemos hecho un buen ace. A ver si podemos repetir el ace. Buena derecha. ¡Guau! ¿Cómo has llegado, amiga? ¿Cómo has llegado y qué bien profunda la has metido? Madre mía, qué buena eres. ¡Ah, espérate que... ¡Uf! ¡Uf! Para dar en la red y que entre, ¿eh? Llega a dar en la red y entra. Y bueno, puede salir ahí cualquier cosa. ¡Bien, bien, bien! Dos ace. Vamos a por el tercero y último. No ha habido manera, pero definimos el paralelo. Espectacular. Sí, señor. Ahí está nuestra primera vez. La historia del día. Muy bien. Muy, pero que muy bien. ¿Nos vamos a cuarta ronda o a semifinales? A cuarta ronda, entiendo, ¿no? Es un poquito la repetición. Así que bueno, vámonos que nos vamos. Y ojo, porque le he metido todo en cero, ¿eh? Se tiene que ir depresiva a su casa. La pobre. La pobre. Pues... Muy bien, muy bien. Vamos a ver si en la siguiente ronda... También podemos hacer algo así. Artista de la volei. Golpe de gracia. ¿Esta la conozco? ¿Emily Briggs? No, no la conozco. No la conozco, creo, ¿eh? Así que bueno, inglesa. Vamos a ver... ¿Qué tal, no? Artista de las voleas y artista de las tejadas también. Hay muchos artistas aquí, ¿no? La verdad que encuentro a muchas tenistas que son voladoras. O me tocan todas a mí o no sé qué pasa. Pero parece que hay como mayor porcentaje. No mira el público. Qué grande es el público. Guapos. Que eso es muy guapo. En verdad no. Vámonos. Uy, un poquito desviada. Qué lástima. Eso es porque no estaba bien colocada. ¿Me la juego? No me la he querido jugar mucho. A ver si puedo apretarla. Bien. Gracias por no hacer el paralelo. Por lo general, siempre van a ser el cruzado. Así que si me la tengo que jugar hacia algún lado, pues... Pues ahí va, ¿no? Bien, 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 bien. Uf, otra vez desviado, ¿eh? Y esta vez estaba bien colocada. Vamos. Siempre paralelo. Qué buena. Nada, nada. Me gana. Me gana, tío. Ah, qué lástima. ¿Cuántos puntos seguidos se han hecho? ¿14? Sí, ¿no? 14 puntos seguidos, que creo que es... Ay, la dejada. He querido hacer ahí una dejadita. Eh, 14 puntos seguidos. Pues tomáis. Vamos. Creo que era el récord que teníamos. 14, tío. Qué lástima. No se ha podido superar, ¿eh? Coraje. Bien angulado. Ahí le da cortadete. Y... Para tu casa. Vámonos. Vale, el primer ganador. Esto va a ser... Va a ser rapidito. Va a ser rapidito esto. Vámonos que nos vamos. Ojo que sube. Uy. Uy, el paralelo que se le venía, amigo. Uy, el paralelo. Espérate que lo repite. Toma, paralelo. Se ha quedado mirando, ¿eh? Me parecía que iba a llegar la otra. Al final, ¿no? Vámonos. Venga. Corre. Ahí a los pies. Bola profunda. Intentada. Ahí está. Esa es mucho mejor. Me voy a invertir. Y bimba. Fuerza. Pero no precisión. Precisión. Y además también fuerza. Y aquí potencia. Vamos. Bien, 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 bien. Venga. Nada, 30. Uy. Está fallando los primeros saques aquí en la zona de iguales. Oh. Vale, perfecto. No me lo quería. No me lo quería. Creía que lo iba a bolear un poco. Como pudiera. Como esta. Y ya está. Bien, 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 bien. A ver. La chica esta es boleadora. Pero es boleadora... Bueno. ¿No? O sea. Como que le gusta. Aunque se le dé mal. ¿No? Digamos. Toma faltada. Toma faltada. Bien. Otro ace. Este ya me gusta. Me gusta muchísimo más. ¿Sí? No voy a subir mucho porque el paralelo se podría venir. Bien. Otra vez igual de desviada. Es que tiene un tempo un poco extraño. Ahí está. Un poquito extraño. Para poder sacar bien. Qué lástima. Le tengo que dar un pelín para abajo. Ahí creo. Buena. Y flojita. Uf. Pero flojita mal. Bien ahí el ángulo. Bien ahí el ángulo. Vámonos. Pues no sé cuántos puntos he metido seguido. La verdad. Bueno. Nos toca. ¿Contra quién? ¿Contra Sponadeva era? Puede ser. ¿No? ¿Por qué nos queda ahora? No lo sé. Pero vamos a darle para el pelo. Eso sí. Siguiente ronda. Y ahora. Sí que sí. Semifinales. Ah no. Semifinales. Claro. Y yo he dicho Sponadeva por la cara. Podría haber sido William. Podría haber sido Serena William. Pues ya ha acercado sin quererlo. De nuevo William habrá dicho. No, no. Yo con Carolina no quiero jugar. Que ya me ha ganado 23 veces. Pues normal. La entiendo perfectamente. ¿Qué le pasa? Le doy el cuello. Vera es bonavera. No sé qué he dicho. Pero bueno. Vera es bonaereta. ¿Brass Pippo ni abajo? No sé qué. Brick. Brick. Que es la inglesa con la que hemos jugado. Vale. Saludamos. Estupendo. Mira. La marca oficial del torneo. ¿Cuál es? Y allí guay. Allí guay. Allí guay. Y ahí está el público. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Vámonos. Voy a sacar abierto esta vez. Uy, 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 uy. Pero cállate. Juez de línea. Vale. Casi siempre hago lo mismo. Prácticamente. Porque cuando funciona. Pues para qué cambiar. Nada miedo hacer la dejada. Pero bueno. Mira. Ahí está el remate. Le he hecho una volea un poquito corta. Para que tuviera que acercarse. Y. Bien. Ah, que llegas. Aprieta la amiga. Ahí está. Perfecto. Mucho mejor. Mucho mejor. Viene el ace. Yo le estoy pillando el tacto. Y además a 172. Y viene el siguiente ace. También a 172. O se ha quedado pillado. ¿No? Venga. Vamos a restare. Bien. Los restos ya me están gustando más. Creía que se iba a desplazar más hacia. Eh. Lo he visto. Lo he visto, amiga. Te he leído el globito. De los pocos en que he leído. Buah, buenísima. También lo he leído. También lo he leído. Pero. Pero ya era tarde. Ya era tardísimo. Venga. A ver si podemos apretar. Nuestro revés. Se supone que es inferior. Es menos potente. Me está haciendo correr. Cuidado con el ángulo. Vale. Llegamos también. Nos defendemos. Y esperamos el momento que va a ser este. Apretamos la bola. Y el paralelaco. Ahora sí. Bien. Bien, 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 bien. Uf. Qué buena. Primera. De las primeras veces que. Que se me queda una bola en la red. A ver ese revés. Bien. Y a ver el ángulo. Bueno, el ángulo ha sido una patata. Nah, tío. Quería subir un poquito más en diagonal. Como habéis visto, me he ido un pelín a la derecha. Pero cuando he querido subir. Se me ha bloqueado la dirección, ¿no? Pero bueno. Es así el juego. Lo podría haber invertido. A ver los angulitos que me tienes. Me tienes contenta, amiga. Bien. El revés. Y no llego. Me cago en todo lo que hago. Y me mira desafiante. Pero bueno. Pero bueno. Todo motiva, ¿eh? Me mira desafiante. Pues te voy a reventar. Toma. Mira un buen golpe el que ha pegado. Un buen revés. Venga. A que me vuelvas a mirar así. Eso. Mirando a la raqueta de izquierda. Mirando a la raqueta. O a la bola. Hombre. Hombre, por favor. Bien. Y bien. Venga. Espabila. Y ahora te voy a romper. Por lista. Que eres tú muy lista. Vámonos. Cubrimos un poquito más. Mira, mira. Qué picada. Menos mal que he cubierto un poco más el pasillo, ¿eh? Porque iba súper angulada. Y esta con ángulo no. O sea, con ángulo, con efecto. Bien. Buen ángulo también. Y aquí apretamos. Y debería apretar un poquito más, ¿eh? Me ha salido un poquito corta la bola. Y casi que llega. Corre, 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 corre. La misma estrategia. Pero llegamos. No ha contado con... Uy, la invertida. Venga. Ahí está. Profunda. Y ahora, más fuerte. Vámonos. Qué buena. Y qué lástima. Tenta ahí una dejada. Porque digo, bueno. Una dejada le llega un pelín más lenta a la bola. La derecha. La derecha, Pablo. La derecha. Buenísima. Subrevés. Podemos recuperar. Ojo el ángulo. Vámonos. Y el revés. Potencia. Potencia. Pero ha llegado la desgraciada. Llegamos, ¿eh? De locos. Y ahí ya no se puede hacer nada. Saca el punito. Vamos a cubrir un poquito más el pasillo. Y me iba a poner a restar con el cortado, ¿eh? Porque le temo. Le temo a esta chiquilla un poquito. Un mejor resto. Un mejor ángulo. Y un pedazo de golpe malísimo. Este mejor. Pero aún así no es suficiente. Este también mejor. Y este mejor también. La que ha sacado Vera. Buen ángulo, ¿eh? Bien. Bien. He acertado un poquitín la dirección. Bien apretado. Más profundo, Pablo. Buenísima. Corre. Corre. Hacia atrás. Buenísima. Lo he visto. Vamos. Buenísimo. Nah. Muy mal apretado, Pablo. Muy mal apretado. Para leer. Es que eso sabéis por qué me pasa. Porque he mantenido pulsado el botón. Para hacer un golpe potente. Pero claro. Es que parece que la IA sabe cuándo lo hago. Tomáis. La IA sabe cuándo lo hago. Y parece que realiza el golpe que más me puede fastidiar. Cosa que ha hecho. Y bueno, pues. ¿Qué haces? Buena. Uf. Regular el golpe. Pero bueno. No está mal. Venga, va. Vamos allá. ¿A dónde ha salido el saque? Tío, si ha apuntado la T. Me cago en panini. Parece que estoy sacando yo de verdad. No, tío. La red. Ya me han vuelto. Ya me han vuelto a subir la red. Capítulo anterior me la subieron también. Bueno, pues nada. Vamos a sacar efectillo. Y potencia. Para tu carro. 40-15. Me la he jugado. Por cambiar un poco. Y ya está. Madre mía. Vaya bolea. Vaya bolea. Pues 3-2. Ahora sí que te voy a romper. Vera. Viene el paralelo. Bueno, es que la tía tira unos cruzados. Que flipas, ¿no? Toma cruzadete yo también. Muy lenta. Buah, tío. Vaya paralelo de mierda, loco. Me está tocando los ovarios, ¿no? Un poquitín. La verdad. Venga, va, 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 va. No sé si su derecha es peor. O su revés. Buen golpe. Potente. Me voy a invertir el paralelo. Bien, 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 bien. Creo que es más eficaz el paralelo. Como en la vida real, ¿no? Un paralelo más eficaz o más de ataque. Que el cruzado. Pero es que la angula muy bien. Y ahí ya no veo. Volcando aquí de nuevo. Me gusta, me gusta. Estamos teniendo un buen partido, ¿eh? Desafiante. No como la final. ¿Cómo? Debería subir. Y me voy a... Me voy a preparar para bajar lo máximo. Bien. Uf, es que no me noto tan bien con los golpes. Venga. 30 iguales. Vale, este lado se nos está complicando bastante porque nos saca abierto. En esta ocasión ha sacado la T. Ay, qué lástima ese golpe. Bien. El cortadete. El ángulo infernal. No llegas ya ni de coño. Ay, señor. Pues 40, 30. Mira que me ha sacado la T esta vez. Y en el ángulo... A ver si podemos apretar. Bien. Hemos apretado. Venga. Subir. Eh... Miro. No sé por qué. Demasiado a la derecha, ¿no? Como habéis visto. Ostras, me lo como, ¿eh? Me lo comía. Me lo he comido y no me inspiraba para nada ese paralelo, tío. Madre mía, como me lo he comido. Venga. Vamos. Sí, señor. Venga, hay que romperle ya, ¿eh? Yo no quiero un tiebreak. Venga, corre. Buena. Venga, esa profunda tiene que ser molesta. Guau. Tiene que ser molesta, pero la... Rubia no vea si ha pillado esa bola. Y está imposible ya. Madre mía, es Bonareva... Es Bonareva. Ah, tío, lo que hace el miedo. He intentado hacer una dejada paralela. Y para nada ha salido. Tres iguales. Pues, ojo, cuidado que podemos perder incluso, ¿no? Porque si sus saques los va metiendo y los va ganando. Y yo pierdo algún saque. Pues, obviamente... No es parejo y por lo tanto perdería. Pero, ahora es cuando... Voy a reventar. ¿Qué se defiende? Me gusta, ¿eh? Se está defendiendo muy, pero que muy bien. Buscaba contrapié. Y esa bola ha corrido muchísimo, ¿eh? Esa bola ha corrido una barbaridad. Voy a correr... Vale, 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 vale. Creía que llegaba. Perfecto. De momento, manteniendo ambas el saque hasta ahora. Vámonos. Venga. Bien. Muy bien angulado. Debería haber subido. Puede ser. Venga. Llega esa. Crack. Me la he jugado con la dejada, ¿eh? La dejada, como no le des bien. La fallas. Y a tomar por pull. Se bote pronto, Pablito. Otra dejadita. Uf, ha sido bastante mal. La va a angular. No. Contrapié completo. Digo, uf. Lo típico que hace es angular mucho. Pues, digo, bueno, pues la angulará también, ¿no? No ha salido mal el paralelo. ¡Ojo que...! Digo, chaval, qué susto. Parecía que entraba al final, ¿eh? Buen ángulo. Y ahí atenta. Sí, sí, bien, bien, bien. Madre mía, la que ha pillado. Bueno, pues... Tres bolitas. O una con nuestro saque si no ganamos el suyo. Bien. Y aquí lo tendríamos. Vamos a subir. Porque no me vuelo el... Paralelo. Pero es que saca un ángulo... Un ángulo de loco. Saca a la chica esta, ¿eh? Demuestra tu ángulo también. Bien. Lo tenemos. Vamos a subir. Ostras, se podía haber tirado ahí, ¿eh? Y la tira afuera. Vámonos. Pues victoria. 4-3, ¿eh? Ahí estaba la venganza de... De Sponareva. Me ha pillado un poquito infraganti. La verdad que no me esperaba un partido así. Pero, ¿eh? Me ha gustado, me ha gustado. O sea, no me ha gustado en el sentido de que ha durado más de lo que habría querido, obviamente. Pero me ha gustado porque también ha durado más. Y eso significa que me lo ha complicado. Ana Ivanovich. Vamos a ver qué tal contra esta. A ver, Anita, ¿no? A ver, Anita, porque... No sé si en algún partido tuvimos algún problema con ella. Creo que sí. Me suena a mí que sí. Así que puede ser una final también bastante interesante. El pasillo es muy similar al de Wimbledon, ¿no? ¿O soy yo? Me lo parece. Igual han reutilizado este modelado de pistas y demás, ¿no? Y les han cambiado un poquito la superficie y cositas visuales. Bueno, es la final. Vamos a ello. Mira esta. Ahí vamos. Y vámonos que nos... Venga. Bien. Y bien. No llegas. Hombre, sería otra falta de respeto. Vámonos con... Un sacazo. Bien. Boleamos. Profundo. Y terminamos de bolear. Y terminamos de bolear fuerte. Bien, el Ace. Estupendo. Así me gusta. A ciento. Setenta y nueve. Uy. Ese saque lo tengo que... Que dominar, ¿eh? ¿Cómo me he invertido ahí? Buenísima. Buenísima. Pues de momento, como siempre... Reventando aquí en el servicio... Vamos a ver ahora el restito. Y el tipo de saques. Y el tipo de juego. ¿Esta es más de paralelos contra pies? Uf. Pues parece. Vámonos para atrás. Qué buena. Oh. Hemos llegado. A esa ya no. Vale. Aprieta bastante, ¿no? Aprieta bastante. Ya es que se me olvida cómo juegan. A ver, Safina. Pues sí sé más o menos cómo juega. Porque me la he encontrado ya veinticuatro veces, ¿no? William. También sé ya cómo juega. Aunque ya sabía cómo juega. Qué buena, tú. He subido con miedo, ¿eh? He subido con bastante, bastante miedo. Lo que hace el miedo. Ahora sí, subimos. ¿Vale? No. Me viene tan rápida como para apretarla fuerte, tío. He intentado hacer la volea de esta tocha. ¿Paralelo? No. Buenísima. Buenísima también. Qué buena. Qué profundidad. Es Serbia al igual que Djokovic. Y al igual que Djokovic, tiene un buen revés. Y sobre todo, la tira ahí a los pies. Muy profunda. Pero bueno. Esto ya me lo ha hecho antes. Vamos. Abriendo ángulos. Abriendo ángulo. Y subimos. Y boleamos. Como me gusta esa bolea. ¡Ojo! Madre mía, chaval. Que la pillaba de nuevo. Creía que la iba a sacar ahí por tres o por cuatro. No sé bien, padre. Pero la ha pillado. Pero la ha pillado. Fíjate. Y la ha pillado y la ha colocado increíble. También te digo. No ha sido lo único. Y ahí ya no llega por poquito. Le ha hecho falta tirarse, ¿no? A ver si podemos remontar esto. Hay un poquito al cuerpo que se tenga que mover. Y a ver el paralelo. Bien. No. Estás movido demasiado. Me voy demasiado hacia la derecha. Porque lo había leído también. Joder. Uy. Uy. Vale. Menos mal. Menos mal. Estaba. Estaba para que me hicieran ahí el buen passing. La verdad. Venga. Vamos a centrarnos de nuevo. Otra vez. Me ha pasado lo mismo que antes. Voy un pelín para la derecha. Y ya me pilla. Que no llego. Pero bueno. Solventar con un buen saco. Y con otro buen saco. Sí, señor. Por fin ha salido el ace. De la ventaja. Angulamos al máximo. Y menos mal que no ha metido el paralelo. Y. Guau. Qué pedazo de dejada. Qué pedazo de dejada. Madre. Es la que se va a ver. Mira. Mira. Mira qué dejada. Bien. Súper bien colocada. Perfecto. Pues. Venga. Un juego más. Pero hay que ganar. Hay que ganar el resto. No le pillo contra bien. Se queda muy parada. A ver esa profunda. Vamos a subir. No suele hacer paralelos ahí. Y esa bola profunda. Me encanta. La verdad. Me encanta. Vamos a verla de nuevo. A ver si hay una buena toma. Y vemos ese revés. Y aquí la subidita. ¿Dónde? Bimba. Me encanta esa animación, tío. Me encanta. Vámonos. Nada. Sacamos el cuerpo un poquito. Acertamos la dirección. Y profunda. Vámonos. Vale. Cuidado que está muy empanada. Corre. Bueno. Corre. Ni con patines. Llego ahí, eh. 15 iguales. Hay que ser más agresiva. Hay que ser más agresiva. Subimos. Perfecto. Perfecto. Venga. Bien. En el paralelo. Ojo. Vale. Cuidadito. Paramos la bola. Hacemos un poquito de contrapié. Y, ostras. Al final parecía que llegaba. Incluso. Porque la he dado por perdida. La he dado por perdida. Y a lo mejor. Buena. Estoy apretando aquí un montón. Mira. Mira los bolasos que se están viniendo. Buenísima. ¿Qué dices? No me deja invertirme. Joder. Quería invertirme. Buenísima. Vamos a subir. Ahora sí. Y ya está. Va. No, no. Muy buen punto. Sí, señor. Punto de partido. Punto de. Ganar el torneo. Que ha sacado el listado o algo. Y me ha subido demasiado la bola. A ver el contrapié. No hay mucho contrapié, la verdad. Venga. Vamos. Subimos. Ahí está de nuevo el revés. Y le damos como podemos. Seguimos dándole como podemos. Y cuidado con el angulaco. Contra ángulo. Vamos. Y buscamos ahora. El otro. La al otro lado de la pista. Y sí, señor. Buen punto. Para obtener la ventajita. Buah, chaval. Bien. Buena dejada. Y el pasi. Ojo que llega. No. No. Y ahí se lo ponió. No me ha salido el paralelo a la derecha. Y luego el paralelo con la diestra. Pues... Sí que ha salido. Lo que pasa es que no me gusta mucho visualmente revisar cortados. Pero es que es la mejor opción. Es lo que mejor sale en cuanto a paralelos. Aquí vemos el rematillo. La verdad que podría ser una buena captura. Minuto 33. Y vamos a ver... El siguiente torneo. Que va a ser Shanghai. Va a ser un torneo... Bastante oscuro. Con una superficie que creo que es sintética. Estadística. Vamos a verla. Si no he visto antes las estadísticas. Me hubiese gustado. Tres A's solo. Muy mal por mi parte. Pero bueno. Volvemos al menú del torneo. Y vamos que nos vamos. Me hubiese gustado saber cuántos seis metí en el anterior. O en el anterior del anterior. Pero bueno. ¿Volvemos al menú de carrera? Sí, ¿no? Porque vamos a ver el ranking simplemente por verlo un poquito. Aquí vemos William cómo está. 6.800. Tal, tal, tal. En la otra parte del ranking. O sea, el de la temporada. Serena está quinta. Serena está quinta. Ivanovich va a ganar unos cuantos puntos. Pero no lo suficiente. Aunque William puede perder. Puede perder puntos. Pero aquí no se refleja. Se refleja en el cuadrado de top spin. Así que bueno. Ivanovich está un poquito mejor. Otra vez con esto. Venga. Vamos al menú de carrera. Vámonos que nos vamos. Vamos a jugar ahora un... Bueno, no sé si tengo que jugar algo. Si os quiero jugar algo. O igual juego un torneo y punto. Igual juego un único torneo. Y ya está. Noviembre 2013. Jaima Avila. Jaima Avila. Vale. Ahí está Carolina Mina. Qué grande. Campeón de las series de Estados Unidos. Y... ¿Qué tenemos? Pues tenemos lo siguiente. Es el evento especial. Pero este evento especial lo queremos jugar contra Jim Courier en Australia. Y así ya terminaríamos de jugar... Ojo, ¿eh? Así terminaríamos de jugar todas las superficies. Porque hemos jugado en París, Nueva York, Nueva York de nuevo y Dublín. Podríamos jugar aquí en... En el Open de Australia contra Jim Courier. A ver... ¿Qué pasa? Que a esta se la suda. O sea, se la suda pero que muchísimo el evento especial. Con lo cual, de evento especial nos vamos ahí y vamos a hacer esto. Dos semanas con nueve celebridades. Sí. Y además a lo mejor... Ay no, me faltan tres. A lo mejor lo puedo completar a tope, ¿no? 7500 fans. Dame fan, dame fan. Dos semanas en un reality show. ¿Dos semanas? ¿Es esto que gran hermano o qué? Madre mía. Vamos, a lo mejor sale embarazada y todo. Yo qué sé. A ver... ¿Qué podemos hacer? El ranking, sí. Lo quería ver. Y fíjate que Safina ha subido un poquito. Mientras que Jankovic, pues... Pierde esa plaza, ¿no? Por otra parte, aquí ha habido subidas. Más subidas. Mierbaja. Naka también. Que hemos jugado contra esa japonesa. Y bueno, poco más, ¿no? Poco más que ver aquí. Y en esta otra parte, pues... Como veis, Serena, se más o menos se me han mantenido, ¿no? No, mentira. Ana Ivanovich... Claro, claro. Ana Ivanovich, como ha quedado finalista, ha subido bastantes puntos. Eso. Ha ganado como 600 o algo así. No sé por qué me he confundido con Esguanareva. Me he confundido. Y claro, le ha quitado el puesto a William. Ojo que William... Yo ya lo dije, ¿eh? Pero si se relajara mucho... A ver... Ya creo... Ya creo que matemáticamente... Bueno, no sé si... No, sí. Matemáticamente ya es imposible que baje de los 4.600... O sea, de 5.600. Y claro... Ya es imposible. Pero hubiese molado que hubiese bajado mucho. Y que no pudiera jugar el top 8, ¿no? Vale. Vamos a jugar nosotros entonces. Y ya hemos jugado nosotros a Atenas. Lo jugamos en su día. Torneo especial y único de la WTA. Pero esta vez nos vamos a Shanghai. Porque Atenas ya la tenemos muy vista. Y queremos todos los títulos. Y el de Shanghai es uno que no tenemos. No sé si he jugado todos los torneos. O hay alguno que me falta, ¿no? Pero en principio vamos a jugar este y a ver el cuadro. Pero imagino que podría aquí estar toda la peña, ¿no? William, si esto fuera más realista. Helena Jankovic, Safina también, Esbonareva, Panova y tal. Y Wozniacki. Bueno, muchas de las top están aquí. ¿Por qué? Porque se han creído que me iba yo a Atenas. Se creían que era mi torneo favorito. Vale, pues jugaremos contra William. Imagino contra Helena Jankovic de nuevo. Helena Jankovic no hemos jugado, ¿no? Bueno, pues lo que sea. Da igual. Vamos a ello. Jugar siguiente ronda ahora. Y contra esta creo que hemos jugado con la Florence. Artista de la volea de nuevo. Volea 85. Y golpe de gracia. A ver si me hace risa. Bueno, vamos a ello. Tenemos unos reflejos de 100 en rojo. Da miedo, ¿eh? Esos reflejos. Shanghai Champions. Así jugamos otro torneo indoor. Así también veis todos los torneos. Vemos un poquito más tecnológico, por así decir, este torneo. Ya que tenemos las pantallas con energía de esta, ¿no? Son pantallas directamente digitales, ¿no? Que no me salía la palabra. Así que, bueno, vamos a ello. Es verdad que la pista, al ser negra, nuestra ecuadora, que también es bastante morena. Y todo eso, pues... No, 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 no. Corre. Corre. ¡Ojo! Fuera. Me cago en su prima. Pa' una que pillamos. Pa' una que pillamos y se nos va fuera. Me cago en... Pekín. ¿Ojo? Buena. Y buena. A ver si os mola a vosotros la pista esta. Ya me lo podéis dejar en los comentarios. Quiero recordar suscribiros al canal, que muchas veces no lo recuerdo. Y más del 70% de la gente no está suscrita. No lo entiendo. No lo entiendo. Venga. ¿Qué es gratis? A ver. Bueno. Me ha asustado. Me iba a hacer una dejada. A ver si le pillaba el contrapié y todo el rollo. Pero es que la muy loca subía, ¿sabes? Entonces, pues... Complicado. Bien angulado. Y buenísimo. Vale. Vaya saque raro. Un poquito bote pronto. Me voy a jugar el paralelo. La verdad que, ahora que me estoy dando cuenta, ha sido una muy mala elección lo de la pista, ¿eh? También te digo. Es maldita mente horrible esta pista. Horrible. Me están doliendo los ojos. Buenísima. Bolea baja. Buah, chaval. Brutal. Esas boleitas. Venga, vamos, vamos. Tenemos la misma marca de la raqueta. No sé si os habéis fijado. Va a volar. A esa no vamos a llegar. Hay que ajustar un poquito más, ¿eh? Hay que ajustar un poquito más esos paralelos. A ver si me salen. Ahí está. Bien. Muy buena. Sí, señor. Vamos a ver este qué tal. Bien también. Finísimo. Podría ajustar un poquito más incluso. Copilando shader. Pone ahí abajo, ¿eh? Normal. Normal. Si es que no... No he jugado en este torneo en... Nunca. Uy. Y bola fácil. Bola muy fácil. Venga. 40. A ver si podemos. Buf. Bola alta. Cuidado. Y esta. Estupenda. Sí, señor. El listado hace muchísimo daño. El listadete hace mucho, mucho daño. Bueno, pues vamos a seguir. No meto ningún ace. Buenísima. Mira qué dejadón loco. Mira qué dejadón de locos ese. Ese dejadón. La verdad. Al cuerpo un poquito. Le podríamos dar entre las piernas. Venga, tirada afuera. Estoy apuntando últimamente los remates a su cuerpo. ¿Por qué? Bueno, por si sale alguna cosa así emocionante y guapa, ¿no? Y saco un short ya de paso. Hombre, no lo hago por eso. Lo hago para... Bueno, sí, también. ¿Qué cojones? Ya de paso. Ostras. No llegamos, ¿no? Estaba yo ahí con los reflejos bastante cortitos. Qué lástima. Pero bueno, para ver si hay algún punto así más espectacular, ¿no? Y poderlo mostrar. Y lo dicho, pues si hago ya un short de esos, pues también. Buenísimo. Sí, señor. De hecho, a ver si me hacen algún globo e intenta hacer un gran willy. Porque creo que el femenino también puede hacer gran willy. Lo que veo que no hacen, ¿qué era? Había algo que como que no hacían. Ah, sí, tirarse. Como que no se tiran. Pero no hacían una bola. No, no, no. Cuando ganan un partido, como que no se tiran por la victoria. No sé, es curioso. ¿Jugar siguiente ronda ahora? Yes. Creo que me ha dejado puesto el Discord y se ha escuchado por ahí. Simona Eli. Otra artista de las voleas y artista de las dejadas. Así que, hoy estoy jugando con las mismas. Con el 90% son artistas. Además tiene cara de que te va a pintar y todo. ¿Sabes? O sea, en los cambios de lado se sienta, saca ahí un cuaderno y se pone a dibujar. Y luego te lo intenta vender el dibujo. Aunque pierda. Si pierde, te lo intenta vender más caro. Venga, va. Vámonos. Bien, el saque. Voy a apuntar ahí. Bien, también ahí. Me cago en todo lo cagable. Me cago en todo lo cagable. Pero, ¿por qué te tiras y no apuntas con la bola? ¿Sabes? Porque sí, ha sido espectacular que se tire. Pero es que siempre me salen las bolas al centro. No lo entiendo. Y creo que el fallo es mío. Buenísimo ángulo. Perfecto. Venga. También te digo que no sé por qué siempre sacamos nosotros. Te haría guay que... Que bueno, que se cambiara el saque, ¿no? Qué pedazo de resto, ¿eh? Qué pedazo de resto. Tío, no sé por qué entre las letras del torneo y la pista me está recordando esto. Un aire al... Que llegamos. Que estamos zumbadísima. Que estamos loca. Y ahí ya no. Desgraciada. Te va a comprar ahí el cuadro tu prima, la coja. ¿Cómo? Que me está dando un aire en la pista a la Play 3. A la Play 3... La primera que salió, ¿sabes? Venga, se va afuera, amiga. Que en verdad es un poquito hortera, ¿no? El... La... La fuente de la letra de PlayStation 3, ¿no? Me recuerda demasiado a... A Spiderman. Bien. Y fuera. Vámonos. Pues 40. Rapiduti. Con Serena tendremos que tirarnos, ¿no? Si nos toca Serena... Vale, contrapío un poquitín. Buenísima. Vamos a subir ya. Y la boleamos. Perfectísimo. Venga, a llorar. Rubia, a llorar. Además, el saque que te voy a meter ahora... Para que espabiles. Toma. 178. Me gusta. Perfecto. Bueno, el paralelo que intentaba. Muy complicado. Voy a sacar con efecto. A ver si se lo comió. Se lo comió. 133. 132. El saque. Pero... Es que... Bueno. No tenemos sombra. Y no porque la pista sea negra. Sino porque somos muy buenos. Así que no nos hace mucho sombra. Aquí, bueno. Es que la carrera que se ha pegado Carolina es para... Bueno. Ha perdido... En esa carrera ha perdido 300 calorías. Ya te digo. Venga. A por... A por la siguiente, ¿no? Y... Ojo. Nos toca... Ahí está. Serena William. Vamos a ver quién nos toca en la final. Wozniacki o Safina. ¿Quién me hace más ilusión? Creo que prefiero Wozniacki. Pero creo que me va a salir Safina, ¿eh? Así que va a ser... Bueno, partidos de potencia. Shangai-Shina. Mira qué reflejo. Ojo, cuidado con el cámara ahora. Ranking top spin. Número 6. Y bajando, ¿eh? Así que ojo, cuidado. Tenemos en las pantallitas también. Shangai Palace. Y vámonos. Y vamos, vamos. For the players. Y ya lo he dicho también. Que estaría guay que se cambiaran de ropa. Madre mía. Hay una pelirroja ahí en medio. Qué mal rollo da. Está como mirando a la cámara. Vaya careto que me lleva la pelirroja. Vamos a ello. Vámonos que nos vamos. Bueno. El primer ace a la línea. Así se va rozando. Bien cubierto todo. Y perfecto. 162 el saque. ¡Puah! Sacazo también a 175. A ver si hacemos algún saque más potente, tío. Esta le sacaba el cuerpo. Más que nada. Porque quería sacar. ¡Ojo! Ahí se podía haber tirado, tío. Ahí te podías haber tirado. La verdad. Buena. Buah, chaval. Vaya. Bueno, esos son los reflejos. Estoy al 100 de reflejos y es... Y es una locura. Y es una maldita locura. Así que... Vamos a ver, ¿eh, no? Estaba viendo cómo silenciar el móvil. Pero no me ha salido. Falta. Vale, buen segundo saque. Bueno, bueno. Parecía que era más fuerte de lo que ha marcado el reloj. Y ya estaría. ¡Ostras! Vaya salto, ¿eh? ¡Qué guapo! Vamos a verlo. Me ha gustado, me ha gustado. Mira, mira. ¡Toma! Un poquito a lo Galmon Fields. Un poquitito, pues... A ver si me acuerdo y miro... Para hacer miniatura o algo. Y mira ahí. Nos agarramos. Venga. Bien, vámonos. De momento. Nada, 15. Y sacando flojito. Y la tira afuera. Y la tira afuera un poquito desesperada sin saber qué hacer. Bueno. Eso ya es un avance. Tentar sacarme el pasillo es una buena idea. Uf. Vale, a su revés. Va a apretar. Y qué lástima no haber llegado, tío. Creo que no ha llegado porque intentaba hacer un listado. Bueno. Me voy a saludar al entrenador. Al míster. Vaya tela. ¿Para qué habré dicho nada? Iban 30 nada. Y he dicho, bueno, a veces pabila. No sé qué, no sé cuánto. Pues toma. Tres puntos seguidos. Vamos a parar un poquito la bola. Vamos a volverla a parar. Y... Bueno, ya, Pekín. ¿Me quedo aquí? Pues... Me cago en todo. Me están ganando últimamente... Un jueguecillo, la verdad. Hay que espabilar, ¿eh? Con el... Nada 30 tan bonito que tenía. He cambiado opinión al final. He cambiado opinión al final. Van 5 puntos seguidos que me mete Serena, ¿eh? 5 y no más. 5 y no más. Pelín, pelín, pelín menos. Pelín más tarde. Ahí está. Pelín más tarde. Qué buena. Qué buena. Va a decidir a Serena. Bien. Ha señalado, por cierto, ha señalado que se ha ido fuera el de la derecha. Eso tiene que estar mal... Mal hecho, ¿no? Me ha clavado el paralelo. Yo he clavado el saque. Vamos. Alma de campeona. Alma de campeona. Sí, señor. El típico... Va a sacar con un poquito de efecto. A ver si se... Raya. Pero no se ha rayado para nada, ¿no? La dejada no ha salido tan mal. Buena. Bien el ángulo. Bien el ángulo, tío. ¡Bien! 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 Y ya está. ¡Bien! Bueno, remontadilla. Sí, señor. Ahora... Hay que terminar ganando el resto. Bien. Vale, ataques... Ataques. Joder, golpes precisos, Pablo. Va, y muérete bien. Movido en malo... Cuando no tocaba. No, tío. Muy potente. Muy potente esta chica. Vamos a ver. Venga, venga, venga. Vale. A jugar. Vamos a jugar, gente. Vamos a jugar. Ahora potente. Y ahora... No me lo creo. Que a punto no me da tiempo de invertirme. A puntito ha estado. A ver. Ella ganó cuatro puntos seguidos. Vamos a ver si somos capaces de ganar esos cuatro puntos seguidos. Bien. Está muy lejos. ¡Ay! Se me ha resbalado el joystick. Se me ha resbalado el joystick, tío. Quería apuntar a la izquierda. Se me ha resbalado. Y me ha salido una dejada al centro, tío. Qué coraje. Qué coraje, tío. Y creía que me iba a hacer el contrapié. Tío, qué coraje. Qué coraje porque yo creo que lo tenía. Ahora tengo que jugar otro. Pero bueno, será rápido el nuestro. Y a ver si al menos, pues, no llegamos al tiebre. Pero me gusta que, bueno, que esté jugando un poquito mejor Serena. Igual puede ser que sea yo que estoy jugando peor, ¿no? Vamos. Buena volea, ¿eh? Complicada, complicada. Pues venga, tres, todos. No le hemos pillado contrapié. Ella, nosotros tampoco. Y eso ha sido una cagada. Vete para atrás. Vamos. Defendemos. Defiende todo. Defiende todo. Que te caes. Que te vas a caer de boca. Vámonos. No, no, no. Ya no se puede. No se puede. No se puede. Estamos cansadísimas. He acertado aquí. Que me la he echado al mismo sitio. He dicho, venga, va. Pero el golpe no ha sido tan bueno. Y bueno, ya. Va a dejar la RP entera. Es que, tío. Los golpes de potencia al final. De un lado para otro. Igual pierdo, ¿eh? Igual pierdo. Y no lo sé todavía. Bien. Vamos a subir. Vamos. Que ya era un poquito de iniciativa. Iniciativa. Como se dice en inglés. Inicity. No creo, ¿no? Es que estoy jugando a su juego de potencia. No puedo jugar. ¡Ojo! Bueno. Eso ha sido una cagada. Y esa ha sido otra cagada por parte de ella. Fíjate. Los jueces de línea están al revés colocados. ¿Sabes? El de la derecha se ha ido al de la izquierda. Y el de la izquierda se ha ido al de la derecha. ¿Sabes? Bueno. Venga, 30 iguales. No pasa nada. Estamos cansaditas. Estamos a mitad. Pero ella también, ¿eh? ¡Guau! No sabía. Tarda un poquito más en golpear la bola. Y me va a hacer el paralelo. ¿Qué me va a hacer? Bien. Es que me cago en todo lo que hable. Está reventada, ¿eh? Las cosas como son. Pero bueno. Pues tie-break. Tie-break. Me gusta que haya mejorado Serena. Que esté usando más los golpes de potencia. Mejor colocados y moviéndome más de lado a lado. Porque al final es un punto flojo que tengo, ¿no? Que es nuestra velocidad atlética a la hora de correr. No tenemos tanta velocidad como otras. O como la que podríamos haber obtenido. Si la hubiésemos trabajado. Por lo tanto. Pues nuestra velocidad. Aunque nuestros reflejos son muy buenos. Y eso nos da un poquito extra por salir antes. Y eso es bastante importante. Se compensa. Pero la velocidad al final es baja. Y el cansancio también se nota, ¿no? Con lo cual. Una vez que estamos ya cansados en un punto. Que ya nos ha tirado tres o cuatro veces hacia un lado. Pues. Pues ahí repercute bastante el cansancio, ¿no? Y además aquí nos saca. Sube. Madre mía. Buenísima. Buenísima. Bien, 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 bien. Es que esos cortados, tío, están un poco P, ¿no? Porque, claro. Ahí te podías haber tirado. Ahí te podías haber tirado, canobina. Me cago en todo. Vamos a sacar con efectito. Efectito de la muerte. Sí, señor. 5-0. Esto da coraje, ¿no? Ganarle un 7-0 molaría. Vamos a ver si somos capaces. O es capaz ella sola también de darnos algún puntito. Vale. Lo veis, aquí ya estoy medio perdida. Buena. He optado por la derecha. Y otra derecha para apretarlo un poco. Lo que pasa es que ya he fallado una derecha. Y otra más. Y otra más. Vámonos. Venga. Venga, mejor ese golpe. Mejor ese golpe. Sí, señor. No vamos a subir. No vamos a mantener atrás. Bueno, que te caes. Lo ha ganado, tío. Qué putada. Qué putada. Bien. Buen paralelo. Vamos. Uf, tarde le he dado. Venga, vamos, 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 vamos. Se invierte. Qué mamona. Nada, tío. No sabía dónde irme. He dicho, voy a hacer como que me voy a la derecha. Y luego me quedo en el lado y tal. Pero no ha habido forma. Bueno, su saque lo ha ganado. Bien. Vamos. Bien, 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 bien. Seis dos. Mira qué derecha. Buah. Mira qué derecha. Y un ace para terminar. Sí, señor. Y un ace para terminar. Uf, pues nos ha costado. Vamos a por Gozniaki. Igual es Gozniaki. Ahora me está dando vibra de que va a ser Gozniaki. Es que, ¿cómo hemos llegado? Bueno. Pues venga, vamos a por la final. Ahí el sudorcillo. Madre mía. Qué normal, ¿eh? Normal, normal. Ahí luego se tiene que beber un litro de agua, ¿eh? Pues, Safina. Safina. Sí, señor. Pues, vamos a... Vamos a ganarle de nuevo. En no sé cuántas finales. Me gustaría saber cuánto es el head-to-head, ¿no? El enfrentamiento, ¿no? Las veces que ella me ha ganado y las veces que yo le he ganado. A ver, sé cuántas veces me ha ganado ella. Uno. Una vez. Solo. Y creo que es la única vez que he perdido. ¿Puede ser? O he perdido más veces. O he perdido dos. Es que es loquísimo, ¿eh? Se había perdido una vez. Solo. Bueno. Vamos allá. Vamos allá. Me estamos sacando como de costumbre. Y creo que será más fácil que contra Serena. O al menos la experiencia ya me cago en todo. Esta vez ha señalado bien el juez, ¿eh? ¿De cuál se ha ido? Venga. Bien, bien, bien. Solventado. Indica que ha entrado. Claro que sí, campeón. Te voy a dar trabajo, ¿eh? Le voy a dar trabajo a los jueces de línea. Porque voy a ajustar al máximo. Y yo. Eso ha sido más un gemido que otra cosa, ¿eh? ¿Y eso? Bonareva. Ahí es Bonareva. Safina. Me ha cambiado un poquito el... Te podrías haber tirado ahí. Flojita. Mira, mira, mira. Qué magia. Mira qué magia. Venga, para tu casa. Es que el saque da mucha ventaja. El saque da... Ya habéis visto, ¿no? He llegado dos tiebreak y los dos tiebreak al final los he reventado, ¿no? Subimos. Bloqueamos. Va a llegar. Perfecto. No llegas ahí ya, hombre. Digo, mujer. Vámonos. Buen saque. Bastante abierto. Vamos. Recuperamos. Muy bien la colocación. Y apretamos. Apretamos también. Me encanta como grita, ¿eh? Da miedo. Ya lo he dicho, como nadar, ¿eh? Un poquito. Cortadete. Para defender. Y dejada. Dejada. Un poquito ahí a los pies intentaba. Qué desgraciada, tío. Flojita y angulada. No sé ni comentar ya. Nada, tío, buenísima. Me cago en panini. Ay, la invertida. Qué mala. Qué mala la invertida. Buenísimo el punto, ¿eh? Muy, muy guapo. Ojo, ¿eh? No nos hemos cansado tanto. No me he cansado tanto. Y yo, ¿y esos gritos son nuevos o cómo, o cómo vas? ¿Son nuevos estos gritos? A lo mejor son gritos solo en Shanghai, ¿no? Es raro. Esta es la pista del demonio, gente. Madre mía. Aunque ya me voy acostumbrando un poquito más al color. A ver ese ángulo. Qué buena. Y qué buena. Sube. Y definimos. Qué bien. Sí, señor. Mira, mira, mira. Se me dio centavo, ¿eh? Con la que tiene que estar reventado soy yo. También te digo. Qué madre mía. El punto anterior fue... Fue locura. Venga. Vamos. Buenísima. Al final voy ganando terreno, ¿eh? Toma. Levantamos la manita. Sí, señor. Y Ace. Con la 177. Otro que podría haber sido Ace. Pero bueno. Al final... Angulo un poco. Abro. Y ya luego le pillo el... Y ese grito... Ha mantenido el grito, ¿no? Ha hecho un... ¡Ah! Y yo estoy flipándolo. Uy, qué mala. Bueno, los reflejos. He dicho. Mira, qué cojones. Me voy para adelante. Y a reflejos. Y ahí se han visto los reflejos nivel 100. Ahí se han visto los reflejos nivel 100, loco. Vaya locura. Cómo ha salido de rápida. De loco. Mira, mira. Ha sido esta, ¿no? ¡Bimba! 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 Locurón. La verdad. Locurón. Pues nada. ¡Bimba! ¡Bimba! Otra final de Canadá. Que era ya la última de todas. La que podía ser la más difícil. Porque al final es, bueno, pues terminar una cosa que es complicada, ¿no? Dentro de lo que cabe. Aunque la estoy haciendo fácil, también te digo. No ha habido algunos momentos que sean muy, muy, muy demasiado complicados. Creo recordar, ¿no? De verme muy contra las cuerdas y cositas así. No lo recuerdo. Vamos a ver un poquito el ranking de nuevo. Simplemente para que veáis a ver quién sube, a ver quién baja. Safina ha llegado a otra final. Gozniaki, pues no. Así que igual Safina puede ir avanzando. Entiendo que no mucho. Pero, bueno, mantendrá. A lo mejor sí que se pone segunda. Aquí, ¿no? Tendría todo el sentido del mundo. De hecho, lo debería hacer. Y Serena William aquí a lo mejor sí que pasa, ¿no? Ahora Ana Ivanovich. Puede ser. Porque Ivanovich, ¿cómo ha quedado? Vamos a ver el cuadro. ¿Ha jugado aquí? No, ¿no? No ha jugado aquí. Pues entonces no creo que pase. Entonces se mantendrán los puestos. Vamos a volver al menú de carrera. Obteremos mil puntitos de la temporada. Trece mil. Quinientos treinta. Y vamos a ver ahora el ranking. Y vamos a prepararnos para el capítulo que viene. Que sería el final, gente. Final de la serie ya. Madre mía. Vale. Pues vamos con el ranking, como había dicho. Y fíjate. Aquí se mantienen. Pero aquí Safina ha avanzado por muy pocos puntos. Pero ahora es top dos. Con lo cual, ¿qué significa eso? Que la tendremos de nuevo seguramente en la final del ATP Master... ATP, ¿no? El WTA. El top final, ¿vale? Seguramente la tengamos. ¿Por qué? Porque este estará en el otro cuadro. Wozniakia. A lo mejor está con nosotros. ¿No? Y Jankovic también, ¿no? Y las otras dos, pues entiendo que estarán en otro cuadro. No lo sé, la verdad. Luego queda Bouchard y ya está. Estepanova. Es que siempre me suena. Esta la tengo que mirar. Que no la miro nunca. Irina Estepanova. No sé por qué me suena mucho a una tenista de verdad. En serio, ¿no? Y es esta chica. Pero, no sé. Como que me suena. Vale. Mensajes. Tenemos mensajes. Pero no voy a leer ahora los mensajes, ¿sabes? Noviembre, diciembre. Un breve recordatorio. Seleccionado para el top finals. Gracias por el recordatorio. Como que no me acordaba, amigo. Vale. Tenemos un evento especial. Que en principio, pues no voy a jugar. Y de hecho, no tenemos aquí actividades estratégicas. Tenemos lo de Jim Courier. Como digo, no creo que lo juegue. De todas formas, lo voy a dejar así. No voy a avanzar más. Por si luego me da la picada de jugarlo. Pero en principio diría que no. Tenemos la top. ¡Ojo! Que es en Madrid. ¿Qué dices? ¡Qué guapo! Las ATP final son en Madrid. Bueno, las ATP. Siempre digo las ATP, ¿no? Pero... Eh... ¡Qué guapo! Claro, es que en femenino no hay un top final de esos, ¿no? Que yo sepa. Es en Madrid. ¡Tú qué guapada! ¡Ostras! Pues va a estar guapo. Sí, señor. El próximo... El próximo capítulo, ¿vale? Vamos a tener dos torneos. Va a ser el de Top Spin Finals. Y será otro torneo especial. Que es el de los grandes. O grandes... Bueno, no sé si hacerlo allí. Depende del tiempo que tengamos. Si no, habrá un torneo final. Igual lo dejo para un vídeo especial o algo así. No lo sé, ¿vale? Pero en principio terminaríamos el Top Final. Sí, yo creo que sí. Así que nada. Lo he dicho. Muchas gracias por verlo. Espero que os haya gustado. ¡Ostras! Que me quedan 7 GB de almacenamiento. Madre mía. Menos mal que no me he metido ahora en ningún partido. Lo he dicho. Suscribiros, ¿vale? Que siempre eso es muy bueno para el canal. Y... Y dejad comentarios y like. Que es muy bueno. Pues también para el canal. Bastante bueno, de hecho. Y además así pues yo veo un poquito lo que decís. Y que ha gustado el vídeo, por supuesto. Próximo capítulo. Capítulo, entre comillas, final. O... Jugaremos ese Top Finals. No sé si luego jugaré el torneo ese especial. O lo dejaré para otro capítulo. Que será lo más probable. Esto segundo que digo. Así que nada. Lo he dicho. Muchas gracias por verlo. Un saludo. Y hasta más ver. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!